Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo, no se otra senta Un amor temprano con hoja fresa, un amor natural, hierba Por favor señora no se me ofenda, no la puedo querer, como a ella Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero que pena, no me gusta el visón, odio las penas Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, ¿quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda, le digo que no, mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer, como a ella Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Que no es precioso amor, yo se lo agradezco, pero que pena Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Una flor artificial, así es usted Otra vez, Manuel Luis Otra vez, Manuel Luis Es usted una reina pero no puedo quererla Yo no tengo razones, distintos motivos para tenerla Son cosas de la vida y yo quiero caminar por otra senda Disculpe por favor señora, pero yo no soy, yo no soy, yo no soy quien la adora Disculpe por favor señora, no se desespere ya le llegará su hora Disculpe por favor señora, si usted va a encontrar así, así otra persona Disculpe por favor señora, que le debo que yo no pueda darle ahora